La búsqueda de vida inteligente extraterrestre es seguramente uno de los campos más interesantes de la astronomía moderna, a pesar de que por ahora no se ha conseguido encontrar nada que sea realmente prometedor para pensar que podría haber vida inteligente más allá del sistema solar, en otros lugares de la galaxia o en el universo, y sin embargo eso no ha impedido que en los últimos meses hayan aparecido iniciativas para encontrar indicios de vida extraterrestre que a lo mejor en el pasado pudiese haber visitado el sistema solar y así no tener que buscar esas pistas de que pudieron existir lejos de nuestro entorno. En ese sentido ya hablamos del proyecto Galileo y ahora lo que vamos a hacer es hablar también de otro proyecto que lo que plantea es eso, encontrar posibles pistas de vida inteligente que pudo haber en el sistema solar hace millones de años, que pudo pasar por aquí, y también vamos a hablar de la posibilidad de encontrar vida en torno a enanas rojas, porque son las estrellas más abundantes del universo en cuanto a estrellas que están en secuencia principal, es decir, que están convirtiendo en helio el hidrógeno que acumulan durante su formación, y no está muy claro que realmente puedan ofrecer condiciones habitables a los planetas en su alrededor, y de eso también se ha hablado últimamente y es muy interesante porque también nos ayuda a ver qué es lo que se está diciendo en cuanto a lo que es la búsqueda de vida en sí, sin importar que sea inteligente o no. Vamos a empezar hablando de este artículo que publica Universe Today en el que hablan de ese proyecto para intentar encontrar posible tecnología de alguna civilización extraterrestre que hubiese podido visitar el sistema solar en el pasado. Lo que dice el artículo es hace más de 60 años la primera búsqueda de vida extraterrestre inteligente conocida como el proyecto OZMA se llevó a cabo, de esto hemos hablado ya en alguna ocasión, de hecho juré que con el proyecto Galileo también lo mencionamos. La campaña fue liderada por el legendario astrónomo Frank Drake que se apoyó en el telescopio de Green Bank en Virginia Occidental para escuchar las estrellas Tau Ceti y Epsilon Eridani en busca de transmisiones en el espectro de radio. Desde entonces el campo de búsqueda de vida inteligente extraterrestre se ha vuelto más sofisticado gracias a radiotelescopios más avanzados, un mejor análisis de datos y la colaboración internacional. En los próximos años este campo, el de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre también se va a beneficiar de los avances en el estudio de exoplanetas y los instrumentos y las campañas de observación de próxima generación. Además de examinar exoplanetas en busca de señales de actividad tecnológica, es decir, tecnofirmas, que es como se las llama popularmente, también hay quienes recomiendan que las busquemos más cerca de nuestro hogar. Los ejemplos incluyen el proyecto Galileo que está dedicado al estudio de objetos interestelares y los fenómenos aéreos no identificados. También tenemos el centro de inteligencia extraterrestre del estado de Pensilvania. Es un grupo de investigación dedicado al avance de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente a través de la búsqueda de tecnofirmas. En un estudio reciente explican cómo los esfuerzos, el trabajo en el futuro en el campo de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre podría tener en cuenta o debería tener en cuenta la búsqueda de tecnología extraterrestre en nuestro sistema solar. El centro del estado de Pensilvania de búsqueda de vida inteligente extraterrestre está formado por investigadores de la Universidad de Pensilvania, también del Instituto de Ciencia Espacial de la Canica Azul, es la traducción de Blue Marvel, el Instituto SETI y el Instituto de Ciencia Planetaria PSI, así como el Centro Espacial de Vuelo Goddard de la NASA, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, también de la NASA y diferentes universidades. El estudio que han publicado recientemente ha sido objeto de un informe titulado Opportunities for Technosignature Science in the Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey, se traduce algo así como oportunidades para ciencia de tecnofirmas en el informe decadal, publica cada década de hecho, de Astrobiología y Ciencia Planetaria, que se ha presentado en el primer simposio de búsqueda de vida extraterrestre inteligente del estado de Pensilvania, que tuvo lugar entre el 27 y 30 de junio, o sea, que ya han pasado unos meses. Durante toda su historia, el campo de búsqueda de vida extraterrestre ha estado principalmente centrado en observar los sistemas distantes, las estrellas lejanas y galaxias en busca de señales de actividad tecnológica. Estas campañas han buscado transmisiones en el espectro de radio porque es el método de comunicación más efectivo que esté apoyado en física bien conocida, al menos bien conocida para nosotros. En los próximos años, los investigadores del mundo SETI, ya sabéis, es la abreviatura en inglés de búsqueda de vida extraterrestre inteligente, esperan poder lanzar una red más amplia y buscar otros tipos de comunicación, tales como energía dirigida, neutrinos y quizás incluso ondas gravitacionales. Estas y otras posibilidades han sido descritas en el informe de tecnofirmas de la NASA que se publicó en 2019. Además, hay un movimiento creciente entre los investigadores de búsqueda de vida extraterrestre inteligente que quieren expandir esta búsqueda también en nuestro hogar. El doctor Jacob Hak Mirza, que es el investigador senior del Instituto Espacial de Ciencia de la Cánica Azul y también el autor jefe del estudio, es una de estas personas. La investigación de Hak Mirza está centrada en las condiciones que permiten que la vida aparezca y prospere en el universo y la posibilidad de encontrar vida en otros planetas a través de firmas biológicas, es decir, de biofirmas o de actividad tecnológica, tal y como le contaba a Universe Today en un correo en el que decía, la mayoría de las búsquedas de vida extraterrestre inteligente se han centrado en buscar tecnofirmas en otros sistemas estelares, mientras que solo un puñado han buscado tecnofirmas en nuestro propio sistema solar. No podemos descartar la posibilidad de que haya tecnofirmas en el sistema solar, así que valdría la pena echar un vistazo. Durante años, el trabajo de Hak Mirza se ha centrado también en los tipos de tecnofirmas que deberíamos estar buscando. Esto incluye un estudio financiado por la NASA que se llevó a cabo en 2020 y lo llevó a cabo junto al profesor Adam Frank de la Universidad de Rochester, Abraham Loeb y Manas Billingham del Centro de Astrofísicas Harvard-Smithsonian y Jason Wright de la Universidad Estatal de Pensilvania. El estudio tenía como objetivo buscar trazas, buscar pequeñas cantidades de clorofluorocarbonos, específicamente tetrafluorometano y triclorofluorometano en las atmósferas de exoplanetas y también en la búsqueda de grandes matrices de paneles solares. A principios de este año, Hak Mirza se asoció con Frank, Wright, Lingam y otros colegas, otros compañeros, para crear un estudio sobre cómo el telescopio espacial James Webb podría buscar civilizaciones extraterrestres observando las señales de contaminación atmosférica. De hecho, estoy casi seguro de que de este estudio he hablado aquí en YouTube. Si no fue en YouTube, fue en el podcast, porque recuerdo haberlo mencionado, que el telescopio de James Webb podría detectar la contaminación de esos exoplanetas. Pero, como decía Hak Mirza, la investigación SETI también necesita expandirse y considerar actividades tecnológicas y objetos tecnológicos que pudiesen estar aquí en el Sistema Solar. Este tipo de campañas de trabajos ha recibido un empujón en los últimos años, gracias a objetos interestelares como Oumuamua, que se acercó a la Tierra en 2017, y el cometa Borisov, que fue detectado dos años después. La detección de estos objetos ha confirmado lo que los astrónomos han sospechado durante mucho tiempo, que es que los objetos interestelares entran en el Sistema Solar de manera regular, con mucha frecuencia. Otra investigación ha mostrado que algunos de estos visitantes pueden ser capturados de manera periódica por el Sistema Solar e incluso sugerían que puede que algunos de ellos los podamos encontrar hoy mismo. Es decir, que hoy mismo en el Sistema Solar puede haber objetos en torno al Sol que hayan sido capturados y que en realidad son de origen interestelar. Por último, pero no menos importante, se han hecho diferentes propuestas desde 2017 para misiones que podrían visitar Oumuamua o interceptar a futuros objetos interestelares y recoger muestras de ellos. Si incluso solo uno de estos objetos interestelares es fose de origen artificial, el beneficio científico sería incalculable. Si hay sondas de Von Neumann en el Sistema Solar, especialmente en el cinturón principal de asteroides, el cinturón de Hyper, o la nube de Oort, donde serían muy difíciles de detectar, entonces se podrían llevar a cabo misiones de relativamente bajo coste para buscarlos y también se podrían obtener beneficios muy importantes para la ciencia. Macri Mirza describía qué aspecto podrían tener estas misiones y cómo podrían buscar posibles tecnofirmas. Y aquí vuelven a citarle, me imagino que de ese correo que enviaba a University of the United States, los orbitadores, rovers y sondas que exploren objetos planetarios podrían estar bien preparados para definir, poner límites a la presencia de tecnofirmas en superficies. Las misiones que observen objetos pequeños, tales como asteroides y objetos del cinturón de Hyper serían ideales para buscar artefactos en el espacio que estén en órbita o en trayectoria libre, es decir, que no estén orbitando nada en particular. Los observatorios terrestres y espaciales también podrían ser capaces de ayudar con esta búsqueda. Estos objetivos encajan con la campaña decadal de ciencia planetaria y astrobiología de 2023 a 2032, que ha sido creada por el Consejo de Investigación Nacional y que se publicó el 19 de abril de 2022. Esta campaña recomienda diferentes misiones en la próxima década, como la misión de un orbitador y sonda que visiten Urano y un orbitador y aterrizador que visiten Encelado, así como una misión tripulada a la Luna y a Marte. Una misión de intercepción de un objeto interestelar también es algo que se recomienda, como la misión Comet Interceptor, que la mencionamos también hace un tiempo, por parte de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Japonesa JAXA, que están desarrollándola. Tal y como se indica en la campaña, se espera que en la próxima década el ritmo de descubrimiento de objetos interestelares aumente de una manera dramática. Al descubrir y caracterizar, es decir, ver cómo son más objetos interestelares, seremos capaces de compararlos con las poblaciones de objetos pequeños que podemos encontrar en el Sistema Solar y posiblemente también limitar mejor el lugar de nacimiento, es decir, saber en qué lugar y en qué condiciones se formaron. Hackmire y sus compañeros destacan en su informe que este tipo de misión debería proporcionar oportunidades para limitar la presencia de tecnofirmas en objetos interestelares. Tal y como explicaba, esto no requeriría ningún cambio en la arquitectura o instrumentación de las misiones que se están diseñando. Estamos animando a los científicos y planificadores de misiones a tener en cuenta el tipo de ciencia de tecnofirmas que ya pueden llevar a cabo con el programa de exploración existente del Sistema Solar. Nuestro informe destaca diferentes maneras en las que las recomendaciones de este informe de CADAL podría ayudar a avanzar en el campo de la investigación de tecnofirmas sin necesitar añadir ninguna instrumentación nueva. Por ejemplo, el programa de exploración de Marte que está en marcha podría permitir o podría ayudar a definir límites en las tecnofirmas en la superficie de Marte al analizar las imágenes de alta resolución que se producen gracias a otros proyectos científicos sobre Marte. Los objetivos de este informe de la búsqueda de vías atras inteligente del centro de Pensilvania también son consistentes con los del proyecto Galileo que se apoyará en observaciones astronómicas, atmosféricas y también espaciales combinado con algoritmos de aprendizaje de máquina para caracterizar objetos interestelares y fenómenos aéreos no identificados. El proyecto utilizará instrumentos como el observatorio Vera Rubin que detectará objetos interestelares que entren al Sistema Solar y de hecho lo menciono entre paréntesis y lo hemos hecho alguna vez. Se espera que el observatorio Vera Rubin pueda llegar a detectar un par de objetos interestelares al mes una vez que entre en funcionamiento y comience su campaña Legacy Survey of Space and Time, algo así como la campaña de legado del espacio y tiempo. Junto a muchos otros observatorios de próxima generación que estarán en funcionamiento próximamente, la cantidad de objetos interestelares que conocemos se espera que crezca de una manera dramática. Mientras tanto, Hackmiss y su equipo esperan que este estudio inspire a futuros investigadores del mundo de la búsqueda de vías extraterrestres inteligentes y veteranos en este campo para mirar más allá de las fronteras habituales. Con algunas modificaciones sencillas, las misiones destinadas a ubicaciones en diferentes lugares del Sistema Solar en los próximos años podrían convertirse también en misiones innovadoras, misiones que sean algo que ayude a empujar el campo de la búsqueda de vías extraterrestres inteligente todavía más lejos. Tal y como resume Hackmiss, esperamos que este informe anime a científicos, planificadores de misión y administradores a considerar la importancia de la ciencia de tecnofirmas en sus misiones planificadas y ya existentes. Tenemos muchas capacidades para limitar y entender mejor cuáles son los límites en la abundancia de tecnofirmas en el Sistema Solar y por tanto es algo que vale la pena considerar como una posibilidad como algo que poder llevar a cabo mientras seguimos la exploración del Sistema Solar. A lo largo del Sistema Solar hay infinitos lugares, hay muchos lugares donde podría haber sondas extraterrestres ahora ya fuera de servicio y que pueden estar esperando ser descubiertas. Según una investigación reciente, los objetos interesantes capturados por el Sistema Solar seguramente estarán entre las órbitas de Júpiter y Neptuno. En cuanto a sondas funcionales o máquinas de Von Neumann, lo que se dice, lo que se espera es que estén más allá de la órbita de Neptuno, residiendo en el cinturón de Kuiper o en la nube de Oort, precisamente porque ahí sean mucho más difíciles de detectar. Dice, pero hasta donde sabemos, podría haber docenas de sondas en el Sistema Solar que estén buscando biofirmas y tecnofirmas por sí mismas. Es decir, lo que dice en realidad aquí en este párrafo el autor del artículo en Universe Today es que puede que los extraterrestres estén estudiando el Sistema Solar también en busca de biofirmas y tecnofirmas. Hay que recordar, una máquina de Von Neumann, una sonda de Von Neumann, es una nave que podría fabricar una civilización mucho más avanzada que la nuestra, que sea capaz de replicarse a sí misma. De manera que tú puedes lanzar, vamos a poner cuatro sondas a diferentes estrellas y una vez que llegan a esa estrella, cada sonda crea cuatro copias de sí misma, por poner un ejemplo. Claro, cada una de esas sondas repite los mismos pasos al llegar a otras estrellas. De repente, en no mucho tiempo, en comparación a la vida de un ser humano sí es mucho, pero no demasiado tiempo en la escala astronómica, puedes visitar prácticamente todas las estrellas de la galaxia. Y lo que dicen es que a lo mejor, quién sabe, podría haber alguna sonda de Von Neumann en el Sistema Solar. No es lo más probable, ¿vale? No es lo más probable. Las cosas como son, es algo que hay que tener claro, es algo que hay que tener presente. Pero es verdad que no deja de ser interesante el ver que se sigue insistiendo mucho en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, que es algo de lo que se habla desde hace tiempo, y que cada vez se plantea más la posibilidad de encontrar tecnología extraterrestre de alguna civilización que pudiese haber visitado el Sistema Solar hace miles de millones de años, o de alguna misión que pudiesen haber desplegado y hubiese podido pasar por aquí. Pero la realidad es que hoy por hoy no se ha encontrado nada, y como no se sabe de civilizaciones más allá del Sistema Solar, no deja de ser un planteamiento exótico. Aún así, en realidad lo que dice al final Jack Mirza, y tiene razón, es, ya que estamos llevando a cabo misiones de exploración del Sistema Solar con otros propósitos, y no tenemos que hacer nada especial, porque podemos utilizar lo que está incorporado en estas misiones, ¿por qué no aprovechar también esos datos y repasarlos en busca de posibles tecnofirmas que pudiesen estar ahí? Y si no hay tecnofirmas, podemos utilizar esos datos también para poner límites. Es decir, el poner límites a lo que se refiere es básicamente a aprovechando estas misiones, si no se encuentra nada, sabes que tienen que salirse de esos parámetros para que las podamos encontrar. Por ejemplo, las imágenes de alta resolución de Marte, si no podemos ver tecnofirmas, imaginaos, aunque a lo mejor no tenga mucho sentido pensarlo así, pero imaginaos que hubiese un rover extraterrestre en Marte, de una civilización que lo envió hace millones de años. Insisto, ya sé que dicho así no tiene mucho sentido, pero vamos a suponerlo por un momento. ¿Qué tamaño debería tener para que no sea observado en esas imágenes de alta resolución? Es decir, eso te permite poner un límite. Si hay alguna tecnofirma en Marte, no puede ser más grande que X, por ejemplo. Si hay alguna sonda extraterrestre difunta, bueno, si es difunta, en realidad no la vamos a detectar, pero una sonda de Von Neumann, por ejemplo, no puede ser más grande que X porque si no lo hubiéramos detectado. Es decir, permite poner límites. ¿Hasta qué punto pueden ser útiles esos límites? Ya es algo que está por ver, pero es verdad que no deja de ser un punto de partida y que al final, en realidad, es verdad que si no se busca, nunca se sabrá si hay vida extraterrestre e inteligente en otros lugares de la vía láctea, iba a decirte el sistema solar, pero el sistema solar, en realidad, lo único que podemos encontrar lógicamente es eso, es tecnología que a lo mejor os pudiese haber sido mandada en algún momento y que simplemente no hemos encontrado. ¿Por qué dice el artículo lo de las sondas de Von Neumann en la nube de Oort o en el cinturón de Kuiper? Claro, si esto, lógicamente, lo mandó a la civilización, a poco que estuviese en el momento en que mandaron sus misiones en un punto de desarrollo similar al nuestro, ya serían conscientes de que lo que quieres es no enviar esas naves tan cerca como para que las puedan detectar, porque no sabes qué puede haber allí, no sabes qué civilización puede haber, cómo puede reaccionar y lo que quieres es simplemente tener la información de que hay más vida y poder estudiarlas desde un lugar en el que tampoco sea un problema. En el caso del sistema solar, la mejor región sería el cinturón de Kuiper al 9 de Oort, porque están lo suficientemente lejos como para que una civilización como la nuestra tenga todavía muchas dificultades para poder encontrar esas sondas. Es algo que roza mucho la ciencia ficción ahora mismo, básicamente porque como no sabemos de más civilizaciones que la nuestra, más allá de la Tierra, no sabemos si realmente hay otras civilizaciones en la Vía Láctea y si alguna de ellas en algún momento se pudo plantear construir sondas de Von Neumann para mandarlas a todas las estrellas de la Vía Láctea. Es algo que lógicamente no es fácil determinar porque como no sabemos si hay más vida, no sabemos si esas civilizaciones en caso de existir son mucho más avanzadas que la nuestra. A lo mejor hay otras civilizaciones, pero resulta que todas están más o menos en un desarrollo similar al nuestro. Si es así, la idea de las sondas de Von Neumann no tiene ningún sentido por ahora. Más adelante sí, más adelante en el futuro de la galaxia llegaría un momento en el que seguramente algunas de esas civilizaciones se desarrollarían hasta el punto de poder enviar esas sondas de Von Neumann a otros lugares, pero claro, llegados a ese escenario, lo que nos podríamos preguntar es ¿y por qué no podríamos ser nosotros los que mandemos ese tipo de sondas? Pero al margen de eso vamos a hablar también de algo que a mí me resulta todavía más interesante porque este es un estudio que de hecho lo he mencionado en las noticias de astronomía de esta semana en tweets porque lo comentamos en tweets y lo voy a mencionar en las noticias del podcast también porque es una que me parece es que me parece muy interesante de verdad dice la vida puede prosperar incluso alrededor de las estrellas más pequeñas según un estudio y dice el artículo lo siguiente la fotosíntesis seguramente la reacción química más importante para la vida en la tierra es el proceso que utilizan las plantas para transformar la luz del sol en energía que puedan utilizar a través de ella las plantas pueden producir carbohidratos que pueden utilizar y nosotros podemos consumir cuando cosechamos esas plantas generando oxígeno como residuo la fotosíntesis explica por qué la tierra tiene una atmósfera con casi un 20% de oxígeno no sin fotosíntesis no hay vida en la tierra tal y como la conocemos también es el motivo porque muchas plantas son verdes la mayoría de plantas utilizan clorofila como parte del proceso de fotosíntesis que refleja luz verde mientras absorbe la luz roja y azul a través de este mecanismo si piensas sobre ello es algo un tanto extraño porque la mayor parte de la luz del sol la más intensa está en el espectro verde del espectro visible de hecho hay un compuesto químico de fotosíntesis conocido como retinal que absorbe el verde y refleja el rojo y el azul si la plantas utilizasen retinal en lugar de clorofila entonces la mayoría de las plantas serían púrpuras algunas bacterias usan retinal pero resulta que para la luz del sol la clorofila es más eficiente así que en general obtienes un mayor beneficio por usarla es posible que las primeras formas de vida que eran capaces de realizar fotosíntesis en la tierra utilizasen retinal porque es una molécula más sencilla antes de descubrir cómo utilizar la clorofila por supuesto la fotosíntesis ha evolucionado para aprovecharse de una enana amarilla brillante hay que recordar que una enana amarilla es una estrella como el sol que emite la mayoría de su luz en el espectro visible dice pero las estrellas como el sol suponen menos del 8% de las estrellas que están en fase de secuencia principal en la vía láctea ya lo hemos dicho antes secuencia principal es estrellas que están convirtiendo el hidrógeno acumulando antes de formación en helio las enanas rojas por otro lado suponen el 75 por ciento de las estrellas de secuencia principal estadísticamente la inmensa mayoría de planetas potencialmente habitables orbitarán en torno a una enana roja las enanas rojas son mucho más pequeñas y frías que el sol la mayor parte de la luz que emiten está en el infrarrojo la luz infrarroja es agradable y templada pero tiene lo que hace falta para poder alimentar la fotosíntesis para poder permitir que se desarrolle la fotosíntesis en un estudio reciente un equipo de investigación ha intentado descubrirlo esta imagen por cierto es simplemente una comparación de varias cosas por un lado el espectro de luz de una estrella como el sol de una enana amarilla se puede ver aquí espectro ultravioleta infrarrojo y aquí tenemos la temperatura en superficie de por aquí entre 5.500 6.300 grados en el caso de estrellas como el sol y en el caso de enanas rojas de 2.700 a 4.000 grados y también el espectro que pone aquí principalmente en infrarrojo y luego también la zona habitable la escala de la zona habitable en el tono este en marrón rojo oscuro tenemos a mercurio y venus venus en algunos modelos se le pone justo en el borde de la zona habitable en verde está la zona habitable en sí y en azul ya estamos fuera de la zona habitable por ser una temperatura demasiado baja y tenemos marte en el borde exterior de la zona habitable la tierra por supuesto en la zona habitable en el caso del sistema solar y en el caso de esta enana roja si os fijáis en la órbita en la que estaría la tierra estaríamos muy lejos de la zona habitable lo pone aquí demasiado frío mientras que tenemos esa zona aquí es mucho más pequeña mucho más cerca de la estrella que sería demasiado calidad y la zona habitable el artículo sigue para hacer esto han creado un simulador de luz estelar que es lo que aparece aquí arriba el simulador y en condiciones de iluminación normal y aquí iluminado para tener unas condiciones similares hay en este caso no sé a qué estrella en particular será la verdad viéndolo así pero eso es el funcionamiento es un dispositivo que puede imitar el espectro de diferentes tipos de estrellas pero dado que las ananas rojas son tan comunes es el primero que han estudiado para ello han creado una atmósfera que puede ser típica de un mundo habitable en sus primeras etapas le han añadido bacterias y lo han iluminado con este simulador de luz estelar comenzaron con cianobacterias porque fueron de los primeros organismos en la tierra que utilizaron la fotosíntesis para producir oxígeno son particularmente buenas a la hora de sobrevivir en condiciones muy duras las cianobacterias prosperaron y crecieron bajo el brillo infrarrojo de una enana roja así que el equipo repite el experimento con algas rojas y verdes ambas fueron capaces de prosperar así que a pesar de que las ananas rojas no emiten el tipo de luz que permitió la evolución de la fotosíntesis en la tierra los organismos terrestres podrían vivir bajo la luz de una enana roja bajo un sol de tipo enana roja son grandes noticias para todos aquellos que quieren encontrar vida extraterrestre por supuesto hay otros retos con las ananas rojas que pueden descartar la posibilidad de encontrar vida en esos mundos las estas estrellas son conocidas por emitir llamaradas potentes que pueden arrancar las atmósferas de mundos cercanos y que podrían no tener los recursos elementales necesarios para que aparezcan organismos complejos pero es un gran estudio que ha arrojado un poco de luz en nuestra comprensión de la vida en otros planetas y aquí lo más interesante al margen del experimento en sí que es evidente que está muy bien es el hecho de que estamos hablando de un estudio que es de los pocos no quiero decir primero porque seguro que ha habido alguno que ahora mismo simplemente no me ve a la cabeza no lo conozco y ya está pero es de los primeros estudios que lo que hace es intentar ver si la vida de la tierra podría vivir en condiciones como las que se pueden encontrar en el entorno de una enana roja claro lo que dice el artículo y es importante tenerlo en cuenta es esto solo tiene que ver con el proceso de fotosíntesis bajo la luz de una estrella que sea una enana roja hay otros problemas y de hecho hay un vídeo aquí en youtube que subí al canal hace ya tiempo que es el problema de la habitabilidad de las enanas rojas porque la zona habitable está tan cerca de la estrella que es un problema en varios frentes por un lado como la distancia es muy pequeña la estrella que sucede con esos planetas que están en rotación síncrona igual que la luna con la tierra es decir el mismo hemisferio apunta siempre a la estrella y el otro hemisferio está siempre en oscuridad esto provoca que a lo mejor las condiciones habitables en ese planeta sólo estén en la zona que está en crepúsculo que podría tener temperaturas adecuadas para que haya agua líquida en la superficie por otro lado las enanas rojas no vamos a decir todas porque hay observaciones de algunas en las hojas que han demostrado que son más tranquilas pero por lo general son estrellas muy violentas se emiten llamaradas muy potentes con una frecuencia muy alta mucho más alta que la del sol y esto que quiere decir que los planetas estén en ese entorno en la zona habitable por ejemplo en muchos casos en torno a esas enanas rojas van a ser incapaces de retener una atmósfera la van a perder por culpa de esas llamaradas claro aquí la esperanza es que hay enanas rojas que se ha visto que son más tranquilas que no tiene ese nivel de actividad y puede haber planetas por tanto en la zona habitable de esas estrellas más tranquilas que si hayan sido capaces de mantener una atmósfera el inconveniente de todos modos está también en que hay que ver qué pasa con la atmósfera si la mantienen porque si es un mundo que está en rotación sincrona el aire del hemisferio iluminado va a ser muy caliente el aire del hemisferio nocturno lógicamente va a ser muy frío y en la zona crepuscular donde las condiciones podrían ser aptas para que la vida pudiese aparecer tendríamos condiciones infernales en cuanto a la atmósfera tormentas muy violentas las condiciones serían muy duras para que la vida pudiese aparecer pero hay estudios que lo que dicen es que a lo mejor lo que sucede en este tipo de planetas es que hay un trasvase de ese aire cálido al hemisferio frío al hemisferio nocturno y de ese aire frío del hemisferio nocturno al hemisferio iluminado y básicamente lo que tendría es un efecto como el de un aire acondicionado que afecta a todo el planeta todo el planeta tendría una temperatura agradable tendría agua líquida en superficie o podría tenerla y por tanto la vida podría aparecer en cualquier lugar del planeta cuál es inconveniente en toda esta historia y en realidad todavía se está empezando a estudiar a caracterizar cómo son estos exoplanetas todavía no se ha podido estudiar la atmósfera de ningún planeta rocoso en torno a una estrella entonces hay que esperar hay que ver qué es lo que se va a encontrar en los próximos años con los telescopios que están entrando en funcionamiento que van a entrar en funcionamiento próximamente pero lo interesante de este estudio es precisamente el hecho de ver que sí que la vida tal y como la conocemos en la tierra podría sobrevivir al menos algunas formas de vida bajo la luz de una enana roja y claro esto nos lleva a una pregunta que es inevitable además tiene dos vertientes por un lado esto quiere decir que podría haber vida parecida a la de la tierra en torno a enanas rojas en planetas que estén en torno a las rojas puede ser que sí es perfectamente plausible es posible que realmente haya formas de vida en torno a enanas rojas hasta qué punto serán parecidas a la tierra ya es cosa de cada uno que imagina lo que prefiera la otra pregunta es si realmente podrían prosperar en las condiciones que encontraríamos en un planeta eso está por ver y por supuesto claro queda la duda de si realmente la vida podría aparecer en torno a enanas rojas en planetas en torno a las rojas en las primeras etapas de su vida porque es algo que no está claro lo que sí está claro es que si apareciese las enanas rojas hay que recordar viven durante billones de años durante millones de millones de años muchísimo más que el sol y por tanto la vida tendría muchísimo tiempo para evolucionar muchísimo tiempo para que tarde o temprano pueda aparecer vida inteligente y es algo que resulta muy interesante hay que tener presente también que como hablamos de enanas rojas son estrellas muy diferentes al sol en la superficie de un planeta en torno a una enana roja lo más que podríamos esperar ver es algo parecido a un atardecer en la tierra sería algo algo así es decir nunca llegaríamos a poder ver con mucha facilidad aquí hablo de lo que es para un ser humano y al final en realidad lo interesante es eso es que es un estudio que lo que dice es ojo que la vida tal y como la conocemos al menos la que se encarga de la fotosíntesis si podría adaptarse a las condiciones en torno a una enana roja claro luego ya la pregunta es y el resto de formas de vida que podrían sobrevivir en condiciones así ahora mismo lógicamente yo no tengo esa respuesta pero lo que pienso y es a lo que le estoy dando vueltas es seguramente no tardemos mucho tiempo ojo seguramente no tardemos mucho tiempo es unos años me imagino en que haya estudios que intenten responder precisamente ese tipo de cosas porque estamos hablando de que las cianobacterias podrían sobrevivir en un planeta que esté en la zona habitable de una enana roja y puede haber cianobacterias si en algún momento puede haber organismos más complejos podría haber vida compleja cómo sería esa vida compleja podemos dejar volar la imaginación en ese sentido y a lo mejor en algún momento incluso responder a si podría llegar a aparecer vida inteligente en esos planetas claro hablando de enanas rojas de estrellas que son muchísimo más abundantes que el sol el hecho de no haber encontrado ninguna civilización a lo mejor lo que quiere decir es precisamente que la inmensa mayoría de estrellas de la vía láctea que son las enanas rojas en secuencia principal no son capaces de tener vida inteligente a su alrededor a lo mejor vida compleja así está por ver y a lo mejor ni siquiera eso a lo mejor sólo tienen vida microbiana y por eso la cantidad de estrellas en torno a las que puede aparecer una civilización es muy pequeña y eso ayudaría a explicar por qué tenemos tantas dificultades para encontrar señales de otras civilizaciones de hecho es algo que he mencionado más de una vez y que es muy importante tener presente si se determina que la vida puede aparecer en planetas en la zona habitable de enanas rojas lo que estamos diciendo por fuerza es que prácticamente cualquier estrella de la vía láctea que está en secuencia principal podría tener vida a su alrededor si lo que se determina sin embargo es que la vida no puede aparecer en los planetas en la zona habitable de enanas rojas lo que estamos diciendo es que la gran mayoría de estrellas de la vía láctea no son aptas para que la vida pueda aparecer a su alrededor es decir el panorama puede cambiar enormemente en base a lo que se termine entendiendo que sucede en el caso de las enanas rojas yo lo que sospecho y esto simplemente una opinión personal nada más con los estudios que se han ido publicando los últimos años lo que hemos ido viendo es que seguramente la respuesta esté a medio camino es decir no todas las enanas rojas serán capaces de ofrecer condiciones habitables por su actividad de llamaradas por las condiciones de los propios planetas pero si habrá estrellas donde los planetas en la zona habitable de esa estrella puedan haber desarrollado vida seguramente vida microbiana a mí por lo menos me cuesta imaginar con todo lo que se está diciendo que puede haber vida compleja pero es lo que digo es una opinión personal a lo mejor dentro de 15 años ojalá fuese así estaríamos estamos hablando de es que hemos descubierto una civilización en torno a una enana roja que apareció allí no que viajase desde otra sella porque si no el argumento se nos va por la borda a lo mejor es así es decir es sólo una opinión personal no tiene más importancia que esa pero por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con la búsqueda de vida en torno a enanas rojas porque al final lo que se está intentando es ayudar a dar forma a moldear una de las grandes preguntas de la astronomía que es hasta qué punto la vida puede ser abundante en otros lugares de la galaxia y por extensión del universo y en realidad todo se reduce en gran medida a las enanas rojas y lo que se determine que puede pasar en sus alrededores porque la inmensa mayoría de estrellas en secuencia principal del universo no sólo la vía láctea son enanas rojas así que habrá que ver qué es lo que sucede en este sentido pero de todos modos eso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy sé que es otro vídeo dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre pero hace tiempo que no teníamos mucho contenido en este sentido y me apetecía porque ya os digo es que este estudio en particular es el que me parece más interesante el de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente del sistema solar si os digo la verdad lo veo no voy a decir como una extravagancia porque al final creo que cualquier tipo de investigación que esté basada en la ciencia vale la pena pero es verdad que lo considero algo que es difícil que de resultados positivos mucho más difícil y esto en realidad este estudio el de las enanas rojas lo que hace es seguir avanzando en ese camino para entender una de las preguntas más complejas a las que se enfrenta la astronomía moderna por eso me parece mucho más interesante que el primero sin que eso irá implicar que el primer estudio que he mencionado en el vídeo no sea interesante si no me parece interesante no lo hubiera mencionado así que eso es lo que os quería contar en este vídeo y lo que me queda comentarlos por tanto es que ya sabéis que he añadido los acordadores habituales a lo largo del vídeo y que desde hace ya unos cuantos días tenéis los vídeos de noticias de astronomía diarios salvo los domingos porque los sábados no hago directo en tweets que son de entre 30 minutos y una hora más o menos es lo que está saliendo estos días y comentamos las noticias más interesantes del día repasamos la actualidad en cuanto a cosas como por ejemplo el huracán ian que ha afectado a eeuu y que ha obligado a pospar el lanzamiento de artemis a uno por ejemplo y los podéis encontrar aquí en el canal en youtube están subidos desde hace pues ya digo más de 10 días así que si tenéis curiosidad si os quedado con ganas de más los podéis ver aquí en el canal y al margen de eso pues como digo siempre muchas veces por estar ahí semana a semana muchas veces por participar en la comunidad por ver los vídeos espero que el vídeo os haya parecido interesante si estáis en fin de semana que disfrutéis de lo que queda de fin de semana y si no es así pues espero que no quede mucho para que podáis descansar así que dicho esto no quiero robar los más tiempo muchas veces por haber elegido el vídeo para haceros compañía en este ratito y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy nos vemos y